Hola gente, que me voy de cena, que me voy de cena con mis compis del cole, con mis compis de secretaría y esta semana es que os tengo un poquito abandonados porque, oye, entre festivales de navidad, entre conciertos que he llegado, lo más pronto que he llegado a mi casa ha sido a las 11 de la noche y como me pongo yo a grabar, después de haberme levantado a las 6 menos cuarto, como me pongo yo a grabar bueno, en fin, que digo, pues oye, pues aprovechando que me voy de cena, pues oye, les grabo el maquillaje que me voy a hacer ¿vale? Llevo, no sé si visteis el vídeo de cuando me fui a Madrid con mi amiga Johnny a ver el guardaespaldas que pasamos por Primor y me compré esta camiseta, pues oye, que me han puesto yo esta camiseta que la he tuneado un poco, ya lo veréis llevo unas mallas de estas de símil, de símil, vamos, de Skype y el ese y me he puesto mis botas militares con perlas claro, por supuesto bueno, he aplicado la prebase de sombras como siempre y voy a utilizar la paletita de Urban BK de Naked Skin y bueno, voy a utilizar el tonito este, ¿veis? para sellar todo todo el primer porque esto hay que hacer que, oye que toda la noche luzca luzca yo, oye, pues bien resplandeciente y como voy de de plata y negro pues oye, pues vamos a hacer un maquillaje plata y negro acorde a la vestimenta quiero hacer una especie de de ahumado negro en todo lo que es la V externa y luego intentaré hacer un un catfish vamos, una cuenca cortada en en todo el párpado móvil voy a marcar un poquito la la cuenca para hacer un tonito de transición voy a utilizar este el marroncito este más clarito para hacer una especie de transición para que no sea justamente el negro el que quede ahí y quiero difuminar bastante bien el negro intentando alargar y subir un poquito el el ojo si, si porque con maquillaje podemos conseguir todo lo que queramos voy a coger la paletita de Chocolate Vice que tiene aquí un un negro que tiene unos chispis chispis así como en como en plata me he llenado toda la mesa de todo lo que me quiero poner oye que no tengo espacio bueno y vamos a ir construyendo por la cuenca voy a ir construyendo desde la desde la V externa hasta más o menos el el primer tecio del del ojo este negro de la paleta de de Chocolate Vice no es un negro un negro muy potente entonces mi idea es ir construyéndolo y luego ya ponerle un un negro más potente ahora voy a coger una sombrita negra que tengo de Kiko que tiene muy buena pigmentación o excesiva pigmentación es la sombrita número 15 de Kiko que como negro negro pigmenta muchísimo bueno ya tenemos un puñetazo en el ojo con estas sombras hay que tener cuidado y os recomiendo que hagáis primero los ojos y después la cara porque si no el desastre puede ser monumental vale voy a coger un un pincelito pequeño con puntita de boli y voy a coger un paint pot de MAC que son unas sombras en crema muy duraderas fijas y esta en concreto es un tono piel que se llama soft ocre y voy a hacer una base para poner el color plata encima y vale algo así ahora voy a coger de los color tattoo de Maybelline voy a coger el tono plata y lo pongo encima del paint pot al final con el negro y el plata difuminamos para que se entremezclen bien los colores voilà es que me encanta este efecto bueno pues ya tenemos los dos ojitos hechos ahora es cuando una dice se ve en la cámara y dice madre mía que cosa más fea si si porque es verdad porque ves ahí que esto no tiene ni vida ni nada con la cara ahí sin hacer ni ni bueno pero ya veréis que bonito queda al final bueno voy a coger porque quiero darle un poco más de de chicha de chicha al asunto darle un poco más de potenciamiento a ver que me quite todo aquí en medio oye de verdad es que me estoy confundiendo ya este por aquí vale voy a coger un glitter que tengo no tengo ningún glitter plata como es posible bueno pues tengo de la marca Belapier tengo un glitter que se llama Evite bueno a ver si lo puedo ver ay madre que me pillo el faldón mirad es un glitter así como blanquecino que yo pienso que he puesto encima de que yo pienso que yo creo que encima he puesto de encima he puesto que he puesto encima del plata pues que oye que le va a dar ahí un brilli brilli voy a utilizar el pegamento de glitter de NYX para hacer porque el glitter es como mmm purpurina machacadita machacadita pues eso entonces voy a coger un pincelito y voy a coger nada oye la mínima expresión de pegamento y la voy a poner encima de el plateado no voy a hacer ningún tipo de comentario en fin vale y ahora vamos a coger el glitter ahora es cuando nos llenamos de purpurina hasta los topes y lo voy a poner encima eeeh mola mogollón ahora si que brilla wow me encanta me encanta precioso mira que ha quedado super bonito vamos super potento ropa y medicina bueno voy a delinear bueno esto ya va tomando color y forma vale vamos al rostro voy a aplicar el primer de ah el cajón el por profesional para minimizar los poros por lo menos de de esta zona que es donde suelo tener los poros más abiertos vale y voy a utilizar la paletita de naked skin por la parte de los de los tonos en crema y y vamos allá voy a aplicar el tono rosita para iluminar toda la parte baja del ojo que ha de quedar muy iluminada hoy porque hemos puesto colores tan oscuros que que si no nos daría la apariencia de de enfermas entonces hay que trabajar mucho el tema de las ojeras esto es súper cremoso parece una sopa anda pero al natural no se nota tanto vale vale he utilizado este que es un rosita claro y voy a utilizar este que es como un yo que sé color topo así que parece verde para mitigar aquí mis las rojeces de alrededor de la nariz muy bonito vale y voy a marcar todo el contorno con el colorcito más oscuro y a difuminarlo de verdad de verdad de verdad que que yo ahí en el visor este de la cámara lo veo así como todo muy potente que es que no queda tan potente de verdad y no sé que parece que estoy aquí haciendo un maquillaje de fantasía o algo perfecto vale como base de maquillaje voy a utilizar la double wear de still outer que tiene muy buena duración me estoy escurriendo tiene muy buena duración controla muy bien los brillos tiene una cobertura muy buena este bote se me está acabando y sé que no me va a fallar por supuesto con la beauty blender porque el acabado de la beauty blender es lo más que bonito bueno como corrector en fin no sé ni para qué lo digo me iba a aplicar otro que conste que me iba a aplicar otro que no hubiese sido el lifting concealer de flormar pero es que a ver si me entendéis es que para 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 que vaya yo perfecta toda la noche y que no se me hagan pliegues ni nada por el estilo pues sé perfectamente que este va a funcionar y me va a funcionar a las mil maravillas vamos que somos ya conocidos a veces a veces intento hacer así no 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 hay que gesticular acordaros que no hay que gesticular nunca cuando uno se aplica el el corrector para no crear arruguitas más de las que ya hay bueno no me digáis que esto no ha cambiado y cambiado muchísimo vamos a sellarlo todo vale confío en los en los polvos RCMA que son unos polvos muy finos y me aseguro de que esto va a quedar perfecto bueno que 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 claro que me estáis viendo los pelos así y es que quiero hacerme así algo diferente entonces acabo de salir de la ducha y bueno yo que sé pues que igual me lo haga así top atrás o o algo pues no sé bueno vamos a contornear vamos a contornear y voy a utilizar el colorcito más oscuro de la paleta de de la paleta de Naked Skin es un color precioso este este como colorete voy a utilizar el California de la paleta de Chic Parade de Benefit aunque bueno aunque también lo tenéis suelto si os gusta es un color muy bonito porque no es un rosa no es un coral no es un rojizo y da un aspecto de de buena cara que me gusta muchísimo antes de aplicar el iluminador voy a seguir con los ojos porque quiero aplicar un poquito del del color tattoo de Maybelline en en el párpado inferior y así iluminamos todo el centro del ojo para que se nos vea muchísimo más abierto un poquito de rímel en las pestañitas inferiores un poquito eh tampoco paséis mucho con las pestañas inferiores porque se nos da un efecto así de muñeca que no mola nada vamos a peinar a las señoras cejas porque con un ojo tan potente tenemos que marcar muy bien las cejas bueno ya tenemos las cejitas veis como que el ojo queda mucho más enmarcado con una ceja enmarcada y bueno nos queda el iluminador que voy a coger la misma paletita de Urban McKay de de Naked Skin que el iluminador que tiene es muy bonito vamos allá eh mirad esa luz es como un efecto mojado mirad wow no me digáis que no voy a brillar yo esta noche vamos mirad me encanta como es tan potente si queréis poner en la en el tabique de la nariz pues que tampoco os paséis mucho y en el arco de cupido que bonito vale por supuesto vamos a poner un labial rojo voy a delinear voy a utilizar el Russian Red de MAC que ya que tengo un labial caro pues lo voy a usar que es un rojo precioso porque es un rojo oscuro y voy a utilizar un producto nuevo que es un sellador de labiales de la marca Ofra lo malo que tiene es que esto era un líquido de color transparente pero claro cuando mojas y repartes pues que esto va cogiendo la tonalidad de de labial esto es como si te aplicaras alcohol puro encima del labial y lo llevo usando esta semana para probar y poder tener una opinión y la verdad es que hace que dure el labial y vamos que me gusta a mi mucho bueno voy a intentar arreglar los pelos que yo creo que me haré algo así así hacia atrás pero vamos que bien peinado porque ahora está seco y que vamos a sellar el maquillaje voy a utilizar el All Nighter de Urban Decay para intentar que esto dure oye todo lo que tenga que durar y esto se seca al aire bueno pues ya lo tengo ha quedado muy bonito me encanta muchísimo el tono plateado y más pues para estas fiestas que queremos estar así como más como más brillantes y nada bueno espero que os haya gustado contarme si os habéis ido de cenita pues con los amigos con la empresa y que colores os gustan más para estos días de fiesta si queréis que haga algún maquillaje especial para para estos días de fiesta con algunos colores especiales aunque tengo pendiente uno que ya me habéis pedido que es con rojo y plata que tengo muchísimas ganas de hacerlo no sé si en cuanto pueda lo hago para que lo tengáis para para estas fiestas y bueno eso es todo darle manita arriba suscribiros al canal si no lo habéis hecho que podemos ver maquillajes tan bonitos como este o más y bueno veremos un montón de cosas porque tengo paletitas nuevas para enseñaros low cost y preciosas y y ya está y ponerme comentarios vale chao chao ¡Gracias!